No he desvinculado del partido, me presenté por el PIL y sigo siendo del PIL. Nosotros estamos ahí, tenemos dos concejales y nosotros se firmó un acuerdo en principio de la legislatura y nosotros lo estamos ahí cumpliendo al 100%. Hubo un acuerdo donde decía que rompieran con el Partido Socialista, prácticamente no se pidió la opinión de los cargos públicos ni nada. Pero eso se llevó al Consejo Político. Eso se llevó, digamos, bueno, al Consejo Político, vamos a decir que sigue en el Consejo Político. Ni nos han comunicado nada, ni nada. Nosotros en su día se les mandó un burofax para que nos dieran una serie de documentación, no la han mandado, pero la verdad es que no se da ahí, no se da ahí. Teníamos entendido que sí les habían enviado, no sé si en burofax, pero sí algún tipo de comunicación. No. ¿No tienes abierto ningún tipo de expediente? No, no, nada, nada, nada. ¿No? Nada, nada, pero vamos, te lo digo seriamente. Y si fue eso al contrario, te diría también si es verdad o no. Porque a lo mejor no están cumpliendo, digamos, con lo que se había acordado. A lo mejor son ellos los equivocados. Y no somos nosotros. Para empezar, ¿cómo te ves tú en el PIL? Te podría decir en stand-by, en espera. ¿En espera? Estamos en espera, a ver qué noticia es la que hay, porque ahora mismo no llega nada. Que ya esto que ustedes están viendo queda aquí a las próximas elecciones, no va a haber ni PIL. No, 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 no. ¿No? Es un grupo de gobierno y nosotros tenemos que dar estabilidad y trabajar por donde nos hemos presentado. Nosotros no nos debemos a los ciudadanos, tal partido y lógico que estés con el partido. Cuando él es nombrado asesor, en ese momento no se pensó, ¿por qué se elige entonces a José Marcial de asesor? Bueno, yo te puedo decir que el ponerlo fue, digamos, a petición del presidente del partido, no de los concejales. Ustedes ya estaban en desacuerdo en aquel momento. Claro, nosotros en aquel momento ya lo estábamos viendo venir. Si nosotros lo mantenemos, digamos, la gente va a decir que las culpables son ustedes que lo están manteniendo.